Atención mis soldaditos, que ya les llegó su teniente Producciones Garza presenta Las Retropicales de Ojuili Si, Las Retropicales de Ojuili Toda la música, todo el ambiente y todo el sabor de los grupos del ayer Iniciamos, Las Retropicales de Ojuili Prepárate, línea de contacto, 489-105-5522 Comunícate, Las Retropicales de Ojuili Inicia a partir de este momento Atención mis muchachitos Blanco derecho Ya Un, dos, un, dos A María Elena yo vine a ver A proponerle todo mi querer Me dijeron ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que esperé Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Tus sábados, mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi ilusión María María, María María, María Elena María, María, Linda Morena María, María Давай Vamos María Elena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Y ya estamos, ya estamos nuevamente con ustedes Aquí en una emisión más de su programa Los Cañonazos Retropicales Aquí desde la página de Producciones Garza El Gigante de la Diversión Transmitiendo la mejor música tropical Para todos ustedes Reciban un cordial saludo de su amigo y servidor Lacho del Ángel Transmitiendo desde la Cañada, Tamazunchales Salud Potosí Gracias, gracias por estarnos acompañando En este excelente dominguito familiar Para el amigo Diego Hernández Que va arribando a la transmisión Dice buenas tardes, saludos Lacho del Ángel Saludo para Ocuili, Orlando Vázquez Gracias, gracias al amigo Diego Hernández Por estarnos acompañando Para el amigo Fernando Félix Que también nos está acompañando Desde Fracción, Agüewello, Axta Salud Potosí Salud, salud Ya estamos en sintonía Nos dice el amigo Fernando Félix Allá para el amigo Fidencio Nieto de Flores Saludos amigos Desde las mesas Cozcatlán Ahí está, ahí está Saludo cordial Allá para el amigo Fidencio Nieto de Flores Que nos está acompañando En esta excelente tarde Saluda Morena Vamos a irnos a la brisa Salud, salud, salud Rosa Lucila Luna Juntos No me saludo No me saludo No me saludo No me saludo Está en sintonía Está en sintonía Para la familia Martínez Para la familia Hernández Martínez Desde Chijol, Chulmulce Para la familia Espinosa Allá para el amigo Víctor Ángel Hernández Que nos está acompañando allá desde Monterrey, Nuevo León Allá desde la colonia Libertadores de América Gracias, gracias por estarnos acompañando Al amigo Víctor Ángel Hernández, nos dice buenas tardes Amigo Lacho del Ángel, excelente domingo Allá para Val Ronquillo Nos dice Mía Clasfaloli Ocuili Nochinanco Nos dice ya el amigo Val Ronquillo Saludos, saludos cordiales Gracias por la sintonía Allá para Sacul Ocait Nos dice como se llama La rola y el grupo, saludos desde Guadalajara Ahí está, ahí está el tema de María Elena Con el grupo La Gira Musical Para la amiga María Charri Que nos acompaña allá desde Baranoa, Colombia El saludo, el saludo especial allá para la amiga María Charri Aquí están los cañonazos Ahí quedamos, ahí quedamos con este bonito tema titulado María Elena a cargo del grupo La Gira Musical Por ahí nos estaban preguntando cómo se titulaba este tema y de qué grupo era Ahí tenemos, ahí tenemos este bonito tema que acabamos de escuchar Los saludos cordiales allá para los amigos que nos sintonizan allá desde Axla de Terraza, San Luis Potosí Allá para el amigo Quilly Orlando Vázquez Que nos está acompañando allá desde Cuallo Buenavista Allá para Don Gabino Vázquez y Doña Elisa que también nos sintoniza Allá desde Cuallo Buenavista Gracias, gracias y a todos los que van arribando a esta transmisión en vivo Una cordial bienvenida y el saludo cordial también de aquí de su amigo y servidor Lacho del Ángel Gracias por estarnos acompañando por ahí la invitación cordial Para que nos apoyen por ahí a compartir esta transmisión en vivo Para que más personas se vengan a disfrutar de la buena música tropical Que compartimos aquí en esta excelente transmisión Aquí desde la página de Producciones Garza El gigante de la diversión Allá para la tía Patti del Ángel Que nos sintoniza allá desde la Ciudad de México Saludos cordiales Para la amiga Flores Casillas Cashi Saludos cordiales Nos dice saludos Gracias por la sintonía La amiga Flores Casillas Cashi Allá para Allá para Sacul Ok, no aparece amigo Cómo se escribe Miguel Ángel Allá para el amigo Miguel Ángel Hernández Horta Que también nos está acompañando en esta excelente tarde Aquí desde Tamazunchales Salud de Potosí Saludos, saludos cordiales Vámonos con más y más música Vamos a escuchar algo del grupo La Hermandad Huasteca Cumbia Huasteca Se llama este bonito tema Que vamos a escuchar Para que se pongan a bailar En este excelente dominguito familiar ¡Bien! 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 ¡Vamos amigos de Monterrey! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera de esta garza! ¡Fuera de esta garza! ¡Estás escuchando la frecuencia de producciones Garza! ¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Pues sabor! ¡Pues sabor! ¡Pues sabor! ¡Jug fordi! ¡Así suena! ¡Hemos dado la serba hasta fin de producción de Garza! ¡Fuera de este muro! para todos los que van arribando a esta transmisión en vivo por ahí la invitación cordial para que nos compartan desde donde nos están sintonizando desde donde nos visualizan en esta bonita tarde, gracias, gracias por la sintonía y el saludo cordial allá para el amigo Diego Hernández, representante del grupo La Hermandad Huasteca ahí quedamos, ahí quedamos con este bonito tema, La Cumbia Huasteca a cargo del grupo La Hermandad Huasteca esperamos que les haya gustado este bonito tema, los saludos cordiales también allá para los amigos que nos están acompañando aquí desde Tamasunchales San Luis Potosí, allá desde el barrio San José, nos sintoniza allá el amigo Juan Pablo Lara que nos acompaña allá desde el barrio San José, allá para la familia López que también nos sintoniza allá desde el barrio San Miguel allá para la amiga María Elena que nos sintoniza allá desde San Miguel, barrio San Miguel Alto, desde aquí de Tamasunchales San Luis Potosí, gracias, gracias por seguirnos acompañando en este excelente domingo, domingo dieciséis de julio del dos mil veintitrés, transmitiendo aquí desde la colonia La Cañada, Tamasunchales, San Luis Potosí y compartiéndoles también la mejor música, aquí la mejor música tropical de los grupos tropicales de aquí de la región vámonos con más y más música vamos a escuchar algo de Max y su grupo Cadencia Musical A Bailar la Cumbia se llama este tema para que se pongan a bailar allá desde casita ¡Bailar la Cumbia! 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 Yo quiero bailar la cumbia Al buen amigo, al buen amigo Javino Santiago de Explosión Musical Y ahora somos animales, animales Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Vamos a 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 bailar la cumbia Saludos allá para el amigo Miguel Félix Que nos acompaña allá desde Ocuizapoyos San Martín, Chachihuahua, San Luis Potosí Nos dice saludos cordiales para Ceci Félix De parte de Miguel Félix, el tigre Del barrio de Ocuizapoyos San Martín, Chachihuahua, San Luis Potosí Y complazca con un tema Para dedicar a mi novia Nos dice allá el amigo Miguel Félix Enseguida, enseguida Lo complacemos con algún tema Para la amiga María Charri Que nos acompaña allá desde Baranoa, Colombia Gracias, gracias por la sintonía, amiga Para la prima Jessy del Ángel Que nos sintoniza allá desde Monterrey, Nuevo León También para la amiga Chiquilla Jimmy Que siempre nos acompaña en cada una de las transmisiones Aquí de Producciones Garza Allá desde la sintonía del norte de Monterrey, Nuevo León Nos sintoniza allá la amiga Chiquilla Jimmy Saludos cordiales Y para Producciones Garza Te proyecta El mantenimiento Ocuili Tremendo Orlando Eso, eso, eso Que soy El guarrico Fue, fue, fue ¡Verdad! ¡Ajá! Aquí están Los cañonazos Ahí quedamos, ahí quedamos con este bonito tema A bailar la cumbia A cargo de Max Y su grupo Cadencia Musical Para la amiga María Charri Nos dice saludos Lacho del Ángel Para el tremendo Mario Que nos sintoniza allá desde Axla de Terraza, San Luis Potosí Para el amigo Juanito Que nos sintoniza allá desde Tampamolón, Corona Allá por el barrio Xochimilco Tampamolón, Corona San Luis Potosí, Paraíso, Huasteco A los amigos que nos sintonizan allá Desde el Ejido, El Potrero Municipio de San Martín El Chico Autla, San Luis Potosí Allá para el amigo Juan Juan Antonio Saludos, saludos cordiales Vámonos con más y más música Vamos a escuchar algo de los reyes De San Luis Potosí El carnavalito Se llama este tema Que vamos a escuchar a continuación ¡Suscríbete al canal! 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 allá desde la Sultana del Norte de Monterrey, Nuevo León allá para los tíos Pati del Ángel y Moy Sánchez que nos sintonizan allá desde la Ciudad de México allá también para la prima Nora Bárcenas que también nos sintoniza allá desde la Ciudad de México, saludos, saludos cordiales allá para el amigo Azuara Santiago que nos acompaña allá desde Naucalpan Estado de México, un saludo cordial allá para el amigo Azuara Santiago que siempre nos sintoniza en cada una de las transmisiones aquí de Producciones Garza Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Y en las cifadoras, voy Estás escuchando la frecuencia de producciones falsas Bueno, saludos allá para el amigo Fernando Félix Que nos sintoniza allá desde Fracción Agüeweyo, Acta de Terrazas, Alí Potosí Allá para su esposa Marcela Marcos y su hija la amiga Karencita Félix Saludos, saludos cordiales Allá para Francisco Félix Santiago que también nos sintoniza allá desde Fracción Agüeweyo, Acta de Terrazas Allá para Don Gabino Vázquez, Elocuili Mayor y Doña Elisa Que también nos acompañan allá desde Guayo, Buenavista, Acta de Terrazas, Alí Potosí Allá para el amigo Juan Pablo Lara, saludos cordiales También para la amiga Edna Reyes Mata que nos sintoniza acá desde Picholco, Acta de Terrazas, Alí Potosí Allá para la amiga Matiu Erendira que también nos sintoniza allá desde el barrio San Juan, Tlajumpan, Matlapa, San Luis Potosí Saludos, saludos cordiales allá la amiga Matiu Erendira Ahí quedamos, ahí quedamos con este bonito tema de los reyes de San Luis Potosí El carnavalito, así se tituló esta bonita cumbia que acabamos de escuchar Allá para el amigo Israel Hernández, nos dice, hola buenas noches amigo, podrías complacerme con la cumbia al ritmo de mi violín de Nelson Cancela Nos dice el amigo Israel Hernández, enseguida, enseguida buscamos el tema y si lo tenemos por aquí Claro que sí, lo complacemos allá para el amigo Diego Hernández, nos dice, saludos para, saludos grupo Hermandad Huasteca Estamos estrenando nuestro sencillo tema, Bailando con Hermandad Y recuerden, todavía estamos con fechas disponibles para el mes de diciembre Ahí está, ahí está la invitación cordial allá de parte del representante, el amigo Diego Hernández Del grupo La Hermandad Huasteca Tienen agenda abierta para que contraten sus servicios allá de los amigos del grupo La Hermandad Huasteca Allá para el amigo Genaro Simón, dice, saludos desde Picholco, Axtla de Terrazas Allá para Genaro Simón, saludos cordiales Vámonos con más y más música, por aquí vamos a complacer allá al amigo Miguel Félix Que nos estaba solicitando un tema, el tema, vamos a escuchar algo del grupo El nuevo sabor del grupo Yamarad, el amor de Cris Bautista Pescadito Vamos a escuchar ese tema, el amor sincero, a ver si le gusta por allá al amigo Miguel Félix Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado y ya de tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado y ya de tristeza Se lo llevo a otro que lo quiera, siente que es un amor verdadero Se lo llevo a otro que lo quiera, siente que es un amor verdadero Hide ese sentido yo oigo, y creí que muchas características Hide ese sentido yo oigo, y creí que muchas marcas te tai Whenever Pero me debo el amor sincero, y un hombre y buena ahora y yo corpillo Pero me debo el amor sincero, y un hombre y buena ahora y yo corpillo Hoy mi corazón yo me lo llevo, pero te doy la tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo, pero te doy la tristeza Se lo llevo a otro que lo quiera, siempre que sintamos verdadero Se lo llevo a otro que lo quiera, siempre que sintamos verdadero Vivo solita yo vivo y no, te doy que mucha buena tu me hicieras Vivo solita yo vivo y no, te doy que mucha buena tu me hicieras Pero me lo llevo a otro que sea, que la pena ahora yo contigo Allá para el amigo Israel Hernández, gracias amigo, disculpa mi ortografía No se preocupe ya el amigo Israel Hernández, gracias por estarnos acompañando Enseguida, enseguida lo complacemos con el tema que está solicitando Un saludo allá para el amigo Eladio Lucio, salud cordiales Un saludo para ti amigo Nacho del Ángel Y un saludo para el amigo Quili Huasteca Potosina Orlando Garza Y está ahí, está el saludo de parte del amigo Eladio Lucio Gracias, gracias por la asintoría y por ahí la invitación cordial nuevamente Para que nos apoyen por ahí a compartir esta transmisión en vivo Para que más personas se vengan a bailar Y a gozar con la buena música tropical que compartimos aquí En esta excelente transmisión Aquí desde la página de Producciones Garza Gigante de la Diversión Allá para el amigo Mauricio del Ángel Salud para mi hijo Jesús Alexander Y mi esposa Flor Silvestre Y para Nancy Ramos Tenorio Ahí están los saludos cordiales De parte del amigo Mauricio del Ángel Salud para mi prima Mode Bautista Ahí está el saludo de parte del amigo Eladio Lucio Música 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 ¡Echale pescadito! ¡Echale! ¡Echale pescaditos! ¡Ana! ¡Upa! ¡Echale pescaditos! ¡Saludos, saludos y bendiciones allá para el amigo Fernando Félix! ¡Ándale, Dios García! ¡Venga por el caro San Martín! ¡Ech, Ech, Ech! ¡Estás escuchando! ¡La frecuencia de producción es versa! ¡Venga por el caro San Martín! ¡Venga por el caro San Martín! ¡Venga por el caro San Martín! ¡Uy, uy! En cada una de las tradiciones aquí de Producciones Garza ¡Uy, uy! Aquí están los cañonazos Ahí quedamos, ahí quedamos con este bonito tema Un tema romántico allá de el grupo Llamará Del amor de Cris Bautista, Pescadito El amor sincero, así se tituló este tema que acabamos de escuchar Allá para complacer allá al amigo que nos sintoniza Allá desde Ocuilzapoyo, San Martín Chalchicuautla, San Luis Potosí Allá para el amigo Miguel Félix Que nos está acompañando en esta tarde Saludos, saludos cordiales Allá para la amiga Liz Martínez Nos dice buenas tardes, saludos para la familia Martínez De Pochich, municipio de San Antonio San Luis Potosí Ahí está, ahí está el saludo cordial Para el amigo Azuara Santiago Que nos está acompañando también en esta tarde Va arribando a esta transmisión en vivo Y para todos los que también se van conectando A la transmisión por ahí nuevamente Y como de costumbre, la invitación cordial Para que nos apoyen por ahí a compartir Esta transmisión en vivo Y la invitación también para que nos compartan Desde dónde nos están acompañando Y desde dónde nos sintonizan en esta excelente tarde Para Eladio Lucio Saludos para Don Gavino Vázquez Ahí está, ahí está el saludo cordial Allá para el amigo Don Gavino Vázquez Que nos sintoniza allá desde Cuayo, Buenavista, Axla de Terrazas San Luis Potosí Por ahí la invitación cordial A todos los grupos tropicales Que gusten promocionar su música Aquí en Producciones Garza La invitación sigue abierta para todos ustedes Por ahí también La invitación para que contraten Con allá a los grupos tropicales Que escuchan aquí en esta transmisión En vivo para cualquier evento social Producciones Garza a sus órdenes Allá para el amigo Néstor Martínez Nos dice saludos desde La Pila Zona Tenec Ciudad Valles San Luis Potosí Ahí está, ahí está el saludo cordial Allá de parte del amigo Néstor Martínez Vámonos con más y más música Vamos a escuchar algo del grupo Prestigio La Elegancia de las Tres Huastecas Al Ritmo de Mi Violín Por ahí nos estaban solicitando el tema De Al Ritmo de Mi Violín Con Nelson Candela No lo tenemos aquí en el repertorio Pero lo vamos a dejar con este Con el mismo tema Pero con el grupo Prestigio La Elegancia de las Tres Huastecas A ver si le gusta al amigo Que nos estaba solicitando Este bonito tema Hoy no más Hoy no más Y esto es Prestigio La Elegancia de las Tres Huastecas Cuba Para el amigo Israel Hernández Que nos estaba solicitando este tema Ahí está, ahí está la complacencia Y me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo Estás escuchando La Frecuencia de las Tres Huastecas La Frecuencia de las Tres Huastecas Y me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo Dicen que me loco Estás escuchando Dicen que ya me patina el gozo Pero que tiene si así Solo soy feliz Este vino Toco al ritmo de mi yolín El rimo de cabrazo Es el que me pone así El sabor de mi tierra Tierra donde llegue así Pero que tiene si así Solo soy feliz Este vino Toco al ritmo de mi yolín El rimo de cabrazo Es el que me pone así Saludos cordiales Allá para la prima La amiga Perdón Para la amiga Norma Vázquez Que también nos está acompañando En esta tarde Saludos 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 cordiales Gracias por la sintonía Para los amigos que nos sintonizan Allá desde Tampamolón Corona Allá desde Gilitla Pueblo Mágico Saludos cordiales Gracias por la sintonía Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Allá para el amigo Asuara Santiago Nos dice Saludos al amigo Orlando Quilly Y también al amigo Pris Bautista Pescadito Ahí van los saludos también para el amigo Isaac Santiago que nos sintoniza también allá desde la Sultana del Norte de Monterrey, Nuevo León. Saludos, saludos al amigo Isaac Santiago, gracias por la sintonía. Allá para el amigo Diego Hernández, allá para Fernando Félix, para Suara Santiago, que nos siguen acompañando en esta excelente tarde-noche. Gracias, gracias por la sintonía. ¡Adiós! Aquí están los cañonazos Aquí quedamos, aquí quedamos con este bonito tema al ritmo de mi violín con el grupo prestigio, la elegancia de las tres huastecas. Gracias, gracias por seguirnos acompañando en esta excelente tarde, en este excelente dominguito familiar. Para todos aquellos que están descansando en esta tarde y para los que no, saludos cordiales también. Gracias por ahí, para los amigos que nos están acompañando allá desde Coscatlán. Desde Coscatlán, para el tremendo Lalo, que también nos acompaña en esta tarde. Allá para los amigos que nos sintonizan allá desde el barrio del Carmen. Para el amigo licenciado Cristian Morales, saludos cordiales, gracias por la sintonía. Allá para el amigo Alex Rivera, que también nos sintoniza aquí desde la zona centro de Tamazunchales, San Luis Potosí. Allá para la cuñada Mari Hernández, que nos acompaña allá desde el Mirador Atlapesco, Hidalgo. Y también para todos los que nos sintonizan allá desde Huejutla, Hidalgo, San Luis Potosí. Huejutla, Hidalgo, perdón. Saludos cordiales, gracias por estarnos acompañando. Para Israel Hernández, un saludo para mi amigo Humberto Cruz, que extrañas familia, lejos de casa. Nos dice allá el amigo Israel Hernández. Ahí está el saludo ya para el amigo Humberto Cruz. Vámonos con más y más música. Vamos a escuchar algo del grupo Selva Negra. El Ritmo Salvaje, se llama Don Martín, se llama este bonito tema. Saludos para Iván, Iván Achugui. ¡Uba, uba! Saludos para Iván, 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 Iván. Saludos para Iván, 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 Iván. Saludos para Iván, 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 Iván La semana Antonia, hasta allá de dos caminos, tanto Yuca, Veracruz, los saluda Mauricio desde Monterrey, Nuevo León, ahí están, ahí están los saludos cordiales, gracias por seguirnos acompañando, para el amigo Fernando Félix, para Norma Vásquez, que andan baile, baile, saludos, saludos cordiales. Música Amigos traineros, hola amigos traineros Viene, viene Música ¿Estás escuchando? Música Música Ahí quedamos, ahí quedamos con este tema titulado Don Martín a cargo del grupo Selva Negra, el ritmo salvaje. Vámonos a una pequeñísima pausa y enseguida regresamos con más y más música tropical para todos ustedes. Gracias, gracias por seguirnos sintonizando en esta excelente tarde noche. Música Música En un momento regresamos, estás escuchando las Música 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 para la amiga Jovita Cruz, que nos acompaña acá también desde el barrio Tlaxcala, Tamazunchale, para el amigo Luis Gustavo Antonio Zamora, desde el barrio Enramaditas, Tamazunchale, también nos acompaña allá el amigo Luis Gustavo, para la amiga Vero Bautista y el amigo secundino Núñez Cuellar, que nos sintonizan allá desde Mamatla, Tamazunchale, San Luis Potosí, para la prima Rosy de la Cruz Neri, que nos sintoniza allá desde Monterrey, Nuevo León, saludos, saludos, prima, gracias por la sintonía. Sáquela a bailar, sáquela a bailar, que no se la gane. Hace pasito, herida. ¡Pura aventura musical, sí señor! ¡Estás escuchando la frecuencia de producción de Garza! ¡Pura aventura musical, sí señor! ¡Pura aventura musical, sí señor! Un saludo para los muchachos del grupo La Aventura Musical, que nos sintonizan allá desde Fracciones, Huewello, Axia de Terrazas, San Luis Potosí. ¡Venga, venga, venga, saboncitos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, 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 venga. ¡Aquí están los cañonazos! 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 ¡Suena! ¡Suscríbete! ¡Aquí están los cañonazos! 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 Aquí están los cañonazos Ahí quedamos, ahí quedamos con el tema solicitado Cuando los frijoles bailan a cargo del artesano de los teclados Vámonos con más y más música Vamos a escuchar ahora algo de Wense y su grupo Con el tema Rosario Para que le sigan bailando en esta excelente tarde En ese excelente dominguito familiar Allá para Virgo Díaz nos dice saludos desde Tancuime A Quismón Salís Potosí Ahí está, ahí está el saludo cordial de parte de Virgo Díaz Allá para el amigo Israel Hernández nos dice saludos para mi padre Que se encuentra en Ottawa, Ontario, Canadá Desde el norte de Quebec, Canadá Ahí están, ahí están los saludos de parte del amigo Israel Hernández Gracias por estarnos acompañando Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no te asigua y venga a ella con amor Andale no te asigua y venga a ella con amor Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario no te asigua y venga a ella con tu corazón ¿Estás escuchando la frecuencia de producciones de Garza? ¡Buena Diego! Música Sal, yo a ti te quiero con todo mi corazón Sal, yo a ti te quiero con todo mi corazón Sal, no seas ingrata y véntame ya tu amor Andale, no seas ingrata y véntame ya tu amor Lo tanto que la quería y el tiempo me abandonó Lo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata, divéntame ya tu amor 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Je, je, je! ¡Ven para la receta de la radio! ¡La voz de la Huaseca! ¡Vamos a la que viene! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Roberto Carlos, en acción! ¡Su batería mágica! ¡Mágica! ¡Ya sabrá la gente, compadre! ¡Guepa, guepa, Robert! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cuidado! ¡Prrrrrrrrrra! ¡Ven, ven! ¡Ey! 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 ¡Rico! ¡Ey! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ey! ¡Muy bien, chaval! ¡Ey! 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 ahí quedamos con este bonito tema titulado Rosario a cargo de Wense y su grupo esperamos que les haya gustado este tema, a todos los que nos siguen acompañando en esta excelente tarde aquí en el programa Los Cañonazos Retropicales transmitiendo la mejor música tropical para todos ustedes aquí desde la página de Producciones Garza, el gigante de la diversión, por ahí la invitación cordial nuevamente para que nos compartan desde donde nos están acompañando y desde donde nos visualizan ahí desde sus perfiles del Facebook y también la invitación para que compartan la transmisión ahí en sus grupos o perfiles del Facebook, vámonos con más y más música, vamos a escuchar algo de Napo y su cariño musical la cumbia del campo para que le sigan bailando vamos a escuchar algo de Napo oi, 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 oi vamos a escuchar algo de Napo Ya para el Tremendo Tino Para el amigo secundino Núñez Cuellar Que nos sintoniza ya desde Temamatla, Tamazunchales Saludos, saludos amigo Tino Gracias por estarnos acompañando Para Fernando Félix que anda bailando En esta excelente tarde noche Saludos, saludos cordiales Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Estás escuchando la frecuencia de Producción Es Garza Producción Es Garza De cariño Musical Bailando, bailando, bailando Esta noche me recuerda a la oscura sabrosura El sabor de la semana Para el amigo Federico Hernández Cruz Que nos sintoniza ya desde el Piñal Tamas Unchales, San Luis Potosí Gracias por estarnos acompañando Y al amigo Federico Hernández Cruz Que fuerte, que fuerte me la arrasa la baila de esta noche Eso Otra vez, otra vez, otra vez Producción Es Garza Producción Es Garza Estás escuchando la frecuencia de Producción Es Garza Aquí están los cañonazos Ahí quedamos con este tema La cumbia del campo a cargo de Napo y su cariño musical Saludos cordiales para todos los que nos siguen acompañando en esta excelente tarde noche En este excelente domingo Domingo familiar Gracias por seguirnos sintonizando Aquí desde la página de Producción Es Garza Reciban un cordial saludo a todos los que siguen conectados a esta hora De parte de su amigo y servidor Lacho del Ángel Transmitiendo aquí desde la colonia La Cañada Tamas Unchales, San Luis Potosí Para el amigo Israel Hernández Nos dice amigo compláceme con una cumbia Managua, Nicaragua Nos dice ya el amigo Israel Hernández Enseguida, enseguida le complácemos con el tema al amigo Israel Hernández Para mi carnal Rodri del Ángel Que va arribando a la transmisión Saludos cordiales Él nos sintoniza ya desde Pachuca, Hidalgo Vámonos con más y más música Vamos a escuchar algo romántico Vamos a escuchar un tema del grupo Brisa del Mar Estoy enamorado Se llama este tema A ver si por ahí nos estaban solicitando Un tema romántico Allá para el amigo Víctor Manuel SF Que nos estaba pidiendo un tema romántico Vamos a escuchar este bonito tema Ayer conocí a una joven y me enamoré Solo llego de mi cita unos cuantos días y después me fue Esa joven es hermosa como las flores de mi jardín Ella vive con sus padres en la montaña muy lejos de aquí Mi amor imposible se llama cristal Vive en la montaña muy cerca del mar Mi amor imposible se llama cristal Ya tienes tu novio y se va a casar Y nos vamos hasta la montaña Por este medio seguimos haciendo la atenta y cordial invitación a todos los grupos tropicales Y nos vamos a escuchar Y nos vamos a escuchar un tema romántico Y nos vamos a escuchar un tema romántico Se llama cristal Ya tienes tu novio y se va a casar Con mucho cariño Y mucho amor Vámonos a una pequeñísima pausa y enseguida regresamos con más y más música tropical para todos ustedes Gracias, gracias por seguirnos acompañando en esta excelente tarde noche Aquí en los callonazos retropicales En un momento regresamos Estás escuchando las retropicales de Ojui Y vas a saber cómo se cobran así Un sentimiento de amor Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco El ambiente y el sabor se vive A las retropicales de Ojui Aquí, allá y más allá Se escuchan las retropicales de Ojui Novedades y curiosidades, Cornelio El mero, mero baratero Te ofrece Carpetas Manteles para chantolo Artículos electrónicos Como memorias UCB CD's Lámparas recargables Juguetes Extensiones Material eléctrico Mochilas Cinturones Encuéntranos En los comercios ambulantes De Aquismón Tampachal Y ricos trolelotes En Tamapaz Aquismón Novedades Y curiosidades, Cornelio No somos los únicos de la región Pero sí los mejores En precios Calidad Y atención No nos confundas Somos Novedades y curiosidades Cornelio El mero, mero baratero Quédate en tu casa Quédate en tu casa Quédate en tu casa Cuida tu salud Aquí están Los cañonazos Estás escuchando La frecuencia de Producciones Garza Y ya estamos Ya estamos de vuelta Con ustedes Aquí en esta excelente Transmisión Del programa Los cañonazos Retropicales Transmitiendo La mejor música Tropical Para todos ustedes Aquí desde la página De Producciones Garza El gigante De la diversión Vámonos con más Y más música Vamos a escuchar Algo del grupo Cristal 85 Managua Nicaragua Se llama este tema Que vamos a escuchar Allá para complacer Al amigo Israel Hernández Que nos está Solicitando Este tema Que bien baila Que bien baila Te amo Managua Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi barriz A mi burrito Y me fue Tocito no tenía Mi cariño también Si, por supuesto A mi mujer también Managua Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi barriz A mi burrito Y me fue Tocito no tenía Mi cariño también Si, por supuesto A mi mujer también Hoy he conocido a otros planetas, tierra y la sube Hoy he conocido a otros frases, pero nada como Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Y la maestra Eva, bailando, bailando Todito lo tenía, mi cariño también, sí, por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Hoy tenía, mi papita, mi corriente, mamá Todito lo tenía, mi cariño también, sí, por supuesto mi mujer Y la maestra también Mandaba Nicaragua donde yo me enamoré, tenía mi bajita, mi burrita y mi abuelo Todito lo tenía, mi cariño también, sí, pues lo he puesto a mi mujer también Mandaba Nicaragua donde yo me enamoré, tenía mi bajita, mi burrita y mi abuelo Todito lo tenía, mi cariño también, sí, pues lo he puesto a mi mujer también Había conocido a otro planeta, que es realmente su nivel Había conocido a otro planeta, pero nada como Mandaba Nicaragua donde yo me enamoré, tenía mi bajita, mi burrita y mi abuelo Todito lo tenía, mi cariño también, sí, pues lo he puesto a mi mujer también Mandaba Nicaragua donde yo me enamoré, tenía mi bajita, mi burrita y mi abuelo Todito lo tenía, mi cariño también, sí, pues lo he puesto a mi mujer también Bailando, bailando, bailando toda la recita de San Antonio Saludos especiales para todos los que nos siguen acompañando en esta excelente noche Aquí en los cañonazos retropicales, allá para el amigo Fernando Félix Para Suara Santiago Para el amigo Federico Cruz Hernández Para Víctor Manuel SF Para Virgo Díaz Para el amigo Israel Hernández que también nos está acompañando Saludos cordiales para la tía Patty del Ángel Gracias, gracias por estarnos acompañando en esta excelente programación Allá para Mauricio del Ángel Para Isaac Santiago Para el amigo Diego Hernández Gracias por la sintonía ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya casi, ya casi estamos en la recta final de su programa Los Cañonazos Retropicales. Vámonos con un popurrí salvaje del Grupo Cautivos Musical. Para que le sigan bailando allá desde Casita en este excelente domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas escuchando la frecuencia de producciones Garza ¡Ok! ¡Ándale, Gapitas y Caballeros! ¡Ballando, ballando en casita! ¡Lleva! ¡De pelado, de pelado! ¡Para caña la fuerza! ¡Ballando, ballando en casita! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Todo más el ambiente bonito! ¡Ey! Estas escuchando la frecuencia de producciones Garza ¡Ey! 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 ¡Ey noche aquí compartiendo la mejor música aquí desde la página de producciones Garza el gigante de la diversión para todos los que siguen conectados aún en esta transmisión gracias gracias por la sintonía por la invitación cordial para que compartan compartan la transmisión pura hueva pura esta es la música de los cautivos orgullosamente huasicos de corazón claro claro desde Tantahuitza, Luis Potosí, México los cautivos y señor Andale Florencio Martínez Los saludos geniales de la de club para el tremendísimo club aquí están los cañonazos y vámonos vámonos con el último tema de esta transmisión en vivo molinos molinos de viento a cargo de Fren y su alegría musical para que se pongan a bailar en esta excelente noche gracias, gracias por seguirnos acompañando ¡Gracias! 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 Y si te gusta, saca la copia Estás escuchando la frecuencia de producción en casa Saludos a mi gente hermosa de Copaco Veracruz, Costa Rica Saludos a toda la raza Allá por el esfuerzo, el lleno de la dos, saludo Ánimo, trecutísimo Chito Baila, 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 baila Eso Bueno va, bueno va, bueno va, bueno va Eso caballero, saca la vela, saca la vela Oye Saludos para Carla, allá en la unión número dos Baila, 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 baila Tremendísimo Jorjito Saludos al ingeniero Carlos Cervantes Y apaga el egoyo ¡Jeje! ¡Epa! Y estamos en vivo a través de Frente Estudor Con Alegría Musical Para que si fue ¡Nero! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Son producciones! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Y porque todo sueño! Saludos cordiales Allá para la amiga Lucy Sánchez Que nos está acompañando en esta excelente noche Allá para el amigo Azuara Santiago Que nos sigue acompañando allá desde Naucalpan Estado de México Para el amigo Javier Elías Que también nos sintoniza allá desde La Sultana del Norte de Monterrey, Nuevo León Para el primo Luis Manuel Saludos cordiales Allá para el tremendo Alex Rivera Martínez Que nos acompaña acá desde la zona centro de Tamazunchales Salís Potosí Para el amigo Cristian Morales Que nos acompaña aquí desde el barrio del Carmen Tamazunchales Salís Potosí Para el amigo Cris Bautista Pescadito Que nos sintoniza allá por Tezquitote Segundo Matlapa Salís Potosí Saludos, saludos cordiales Y a su grupo Llamará del Amor ¡Vámonos, cuñal! ¡Papá! ¡Baila! ¡Bramadísimo, Toño! ¡Allá nos surta la pata! ¡Eso! ¡A esta materna, Guayán! ¡Esta noche se va el segundo cordial! ¡Huejuta de Reyes y Banco! ¡Estás escuchando las frecuencias de producción! ¡Eso es cabalito, cabalito! ¡Locatabuza! ¡Locatabuza! ¡Aquismán! ¡Baila, baila! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Allá por Aquichomán! ¡Aquí están los cañonazos! ¡Baila, baila! ¡Aquí están los cañones! ¡Qué sabroso! ¡Qué guapo! ¡Qué sabroso por toda la raza, por toda la banda! ¡Ven a sensación! ¡Baila, mi gente bonita! ¡Ventime, caballero! Aquí vamos, ahí quedamos con este bonito tema Molinos de Viento a cargo de Fren y su alegría musical Y con este tema llegamos al final de esta transmisión en vivo Aquí en los cañonazos retropicales Transmitiendo desde la página de Producciones Garza El Gigante de la Diversión Aquí desde la Colonia La Cañada, Tamazunchales, San Luis Potosí A nombre de Producciones Garza y su amigo y servidor Lacho del Ángeles Les deseamos una excelente noche Y nos vemos, nos vemos mañana nuevamente En el programa Rescatando Zones de Mis Huastecas Y nuevamente aquí en los cañonazos retropicales Gracias, gracias por la sintonía Y nos vemos, nos vemos Hasta mañana Por hoy ha sido todo ¡Te esperamos en la próxima! ¡Las retropicales de Ocuili! ¡Sintonizanos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!